Bien, y tras 5 años de espera, las familias damnificadas por el terremoto y tsunami de 3 aldeas de la Caleta Tumbes comienzan a ver luz verde luego de confirmarse el 90% de avance de la construcción de sus casas. Tras los daños que dejó el terremoto del 27 de febrero del 2010, 5 años después, por fin los vecinos de las aldeas de Caleta Tumbes están a las puertas de recibir sus nuevas viviendas. Las autoridades realizaron una inspección de las construcciones, donde registraron un 90% de avance. Bueno, porque eso no sirve a todos los que van a vivir acá, sobre todo por los niños. Así que no, bueno, y bueno la petición que hicieron de poner doble reja también a la contención, digamos, de la población. Los trabajos complementarios del sector, además, contemplan la habilitación de agua potable, electricidad, planta de tratamiento de aguas hervidas, alcantarillado y muros de contención. Esto, para evitar los desplazamientos de la tierra hacia Tumbes Antiguo. Son los cierros, la evacuación de agua lluvia, la evacuación de la agua servida, en fin, la llegada del agua potable, el funcionamiento apropiado de la energía eléctrica, que son detalles importantísimos a la hora de entrega de un proyecto habitacional como este. A la fecha, se encuentra pendiente los cierres perimetrales, de las viviendas que tienen un 75% de avance. Principalmente de cierros, cierros que están instalados en las áreas verdes, cierros perimetrales de las áreas de juego, también los cierros que corresponde a cada uno de los lotes, que separa un lote de otro, y la división que se tiene que dar también, donde hay muros de contención que son muy altos, y hay mucha diferencia entre un nivel y otro, ahí también tienen que haber unos cierros de seguridad, que son sumamente importantes. En la reunión de las autoridades, establecieron los pasos a seguir, para la entrega de la población a la comunidad, como los trámites del Servio para obtener la recepción municipal. También acordaron realizar un trabajo en conjunto más intenso, para culminar la urbanización del sector.